A Boca Unidos ya juega el gordo, juega para Martín Ojeda, la tiene Cristian Núñez, abre hacia la izquierda pero hay tiro libre, recto al arco, cerca del arco para Boca Unidos, falta de David Garay sobre Cristian Núñez y Vela Amarilla, el número 8 en Huracán Las Heras. Así es, amonestado en el conjunto local, hablamos de David Garay, lo decía recién el relator, los últimos minutos y es lo que buscábamos nosotros por lo menos si no podemos llevarnos el resultado. Está cambiando a poquito la cara de Boca Unidos, se está yendo con una mejor actitud, con un mejor juego de este partido también del octogonal porque es el último y bueno, ojalá que por lo menos pueda descontar en esta última ocasión que tiene Martín Favro con sus pies. Le va a pegar con pierna derecha Martín Favro, también el Tony Medina y Leo Baroni. Ahora se aleja el Tony, se queda Leonardo Baroni y va a pegarle Martín Favro, una nutrida barrera, planta el arquero Luciano Silva, a ver, se acomoda Favro y qué va a hacer. Le pega Favro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca Unidos Martín Favro de tiro libre! Se le escurrió la pelota a Luciano Silva, grosero, error del arquero, un remate que no llevaba demasiado peligro y a los 43 minutos del segundo tiempo, descuenta Boca Unidos, se pone en partido con un tiro libre, hay gol de Martín Favro. ¡2 a 1! Goleador de Boca Unidos en la temporada, afirma...